Estamos en el infierno Este siguiente tema También viene del álbum Aquelarre Porque estamos culminando la gira De los 20 años Desde que salió ese poder exacto álbum Y es lo que le incito a todos ustedes A emborracharse con la sangre de los santos ¡Esto es! ¡Druck! ¡Cuidado de la sangre! ¡Blaaaaaaah! ¡Claro, señor de abogón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!